Un espacio destinado al uso y beneficio de los vecinos de Sanse. Ese es el propósito del nuevo centro cívico de la localidad en Dehesa Vieja. Un espacio que se ha asentado en la antigua sede del Cega y que el pasado sábado abrió sus puertas a los centenares de personas que se acercaron a vivir una mañana muy entretenida. La apertura oficial del centro corrió a cargo del alcalde de la localidad, Narciso Romero, y del concejal de participación ciudadana, Rubén Holguera. Todos los vecinos y vecinas en general de San Sebastián de los Reyes y los de Dehesa Vieja, Los Arroyos y El Praderón en particular, dispongan de un espacio de participación ciudadana, de un espacio de convivencia, de un lugar de encuentro en el que los vecinos y vecinas puedan convivir, puedan conocerse, puedan conocerse mejor, puedan intercambiar opiniones, puedan desarrollar sus iniciativas. En este espacio convivirán diariamente actividades culturales y juveniles y también estará disponible para el uso y disfrute de asociaciones y grupos que así lo requieran, además de los habituales servicios municipales de registro y atención ciudadana. El pasado sábado el centro cívico recibió a los asistentes con multitud de talleres y actividades para los mayores y para los más pequeños. Hubo espacios para cuentacuentos, talleres de manualidades, talleres de cocina e incluso recogida de alimentos. Y todo ello con una ambientación musical inigualable. Una amalgama de eventos que poblaron los entresijos del centro cívico, que también tuvo su espacio para la participación ciudadana, pues el nombre del edificio fue elegido por votación presencial en el mismo vestíbulo del centro. Finalmente, con más del 50% de los votos, el centro llevará el nombre del actor Pepe Villuela. El proceso de participación online, la verdad es que ha sido una experiencia piloto, no se había hecho nunca en este ayuntamiento una votación online sin convalidación de DNI y de datos censales. Pero, además de ese proceso, hoy en persona, aquellas personas que no hayan votado a través de la página web, lo pueden hacer hoy presencialmente con el método tradicional de papeleta y urna. Y la verdad es que está teniendo mucha animación la urna y creo que va a tener muy buena participación. A partir de este lunes, el centro comienza con su funcionamiento normalizado, estando a la disposición de cualquier asociación que quiera utilizar los múltiples espacios que este edificio tiene para el disfrute de los vecinos y vecinas de la localidad.